¡Más! de todas las citas bíblicas y para que esté al pendiente y sepa de que se va a tratar este programa, le voy a leer un par de preguntitas por ahí dice ¿Puedo recibir estudo bíblico de los hermanos separados? ¿Qué es ecumenismo? ¿Por qué decimos que María es madre de Dios? ¿Y dónde está en la Biblia la palabra eucaristía? Es por eso que nos hemos reunido aquí en este día con unos panelistas de lujo y los quiero presentar, pero voy a comenzar como soy todo un caballero y me echo flores a mí mismo voy a comenzar por la dama, Susi Levario adelante Susi, buenas noches Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos a ti Javier, a Osmin y a Rodrigo Andrés saludos a todos y una disculpa también porque en los programas pasados no he podido estar pero bueno, da por cuestiones personales, pero ya estoy aquí y también para recordarles que tenemos unos regalitos, para que estén pendientes del programa, este es un rosario gigante, muy muy hermoso de madera de decoración, entonces lo vamos a regalar durante esta transmisión, vamos a hacer unas preguntitas, así es que el que conteste o la que conteste correctamente se va a ganar estos rosarios muy hermosos, bonitos, estos son unas pulseritas con la imagen de la Virgen de Guadalupe y de Santurás Tadeo, entonces que estén pendientes porque se les va a dar estos regalitos a las personas que contesten correctamente, los que estén poniendo atención, ¿ok? Saludos a todos Saludos a todos Muchísimas gracias Mario, con la invitación este, quiero presentar también a un guerrero del señor que siempre está con nosotros programa tras programa y no se raja, él es uno de los misioneros de un ministerio puerta por puerta este, un hermano muy preparado el hermano Osmin guerrero, buenas noches Osmin, bienvenido Osmin, bienvenido buenas noches, buenas noches a todos es un gusto estar aquí nuevamente con nosotros a ver si le activan el micrófono por ahí adelante Osmin ok, buenas noches a todos es un gusto estar nuevamente aquí con todos ustedes especialmente aquí con la hermana Susy que ya nos hacía falta ver un rostro femenino en este programa pues le damos la la bienvenida un gusto estar aquí con el hermano Rodrigo Andrés Calvo y con el hermano Javier y también con todos los hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales a través del Facebook a través del del Youtube esperamos que les guste este programa y que nos hagan preguntas y nosotros por medio y con la ayuda del Espíritu Santo trataremos de contestarles que el Señor les bendiga Muchísimas gracias Osmín Guerrero por tu aportación y por estar con nosotros ahora vamos a pasar con Rodrigo no podemos hacer un programa si no está Rodrigo otros somos sus amigos pero aquí el bueno es Rodrigo Rodrigo buenas noches ¿cómo estás? te miro medio nervioso Buenas noches ¿cómo están a todos? que el Señor les bendiga y les guarde saludos a Javier a Osmín a nuestra hermanita Susy bienvenida nuevamente la gran apologeta un saludo muy especial a todos nuestros oyentes que miércoles lunes cuando estemos están ahí al pie del cañón poniendo atención aprendiendo más sobre su fe recuerden que este programa es gratis lo hacemos gratis con todo el amor porque gratis lo recibimos y bueno pues bienvenidos a esta nueva emisión donde va a haber preguntas que son papas calientes y que si ustedes ponen atención van a saber responderle a los hermanos protestantes que el Señor les bendiga muchísimas gracias Andrés Rodrigo Calvo y hoy quiero preguntarles a cada uno y quiero que me contesten con un sí o un no ¿están dispuestos a ponerle el pecho a las balas? seguro que sí Osmín claro que sí hermano adelante Rodrigo sí claro claro por supuesto y una vez y de una vez quiero decirles que me acaban de renovar el contrato el programa pasado me sacaron completamente del aire ¿cómo se? ¿cómo se? es cierto es broma muchísimas gracias mi nombre es Javier Morales gracias por ser sirviéndole a todos ustedes así que vamos a comenzar con este programa y como dijimos somos todos unos caballeros y vamos a comenzar con la dama primeramente con la primera pregunta Susi yo creo que ya estamos listos la gente ya tiene papel y lápiz la gente está emocionada por los regalitos que se pueden llevar el día de hoy así es de que voy a comenzar contigo ¿estás lista Susi? claro que sí mi hermanito bueno pues vamos a comenzar a ganarnos el sueldo en el cielo aquí no venimos a jugar venimos a hacer las cosas bien es por eso que estamos aquí reunidos y ya hay bastantes personas en el chat y hay gente que ya está preguntando bastantes cosas estamos en forma simultánea también con facebook live y estamos también en youtube así es de que vamos a comenzar Susi explícanos por favor en palabras sencillas este danos tu respuesta concreta concisa y maciza vamos a para que la gente entienda puedo recibir estudio bíblico de los hermanos separados muchas veces muchos católicos este no van a misa o si van a misa también están en forma simultánea al mismo tiempo recibiendo a los testigos de Jehová que vienen a darles estudio puedo recibir estudio de los hermanos separados hermanos bueno mi hermanito Javier muy buena pregunta claro que no claro que no podemos aceptar a los hermanos separados a nuestras casas o no podemos ir con ellos a recibir de parte de ellos estudios bíblicos de ninguna manera podemos hacer eso desgraciadamente hoy en día es muy común muy normal para mucha gente recibirlos y pues los reciben porque los convencen verdad los protestantes los convencen de hecho conmigo en una ocasión estuvieron insistiendo en que querían venir a mi casa a orar y a este a estudiar la palabra de Dios entonces yo les decía que no pero ellos insistían insistían que es que es la misma biblia me decían que si quería que si yo quería yo podíamos estudiar con mi misma biblia que ellos no van a hablar de religión que ellos van a hablar nada más de la palabra de Dios y que y que es lo mismo verdad que es el mismo contenido lo que viene en sus biblias que la que viene en la mía como te digo ellos insistían en usar mi biblia pero hay que recordar que este bueno este es un gancho este es un anzuelo verdad que ellos tiran esperando a que caiga su presa desgraciadamente hay muchos católicos con muchas ansias de aprender y desgraciadamente se tragan el anzuelo entonces empiezan a ir con ellos empiezan a recibirlos en sus casas como dices tú desgraciadamente hay muchos que dejan de ir a misa dejan de acudir a las actividades católicas para ir según ellos a estudiar con los hermanos separados porque no tienen nada de malo si tiene si es malo si es malo porque aunque ellos vayan con las mejores intenciones del mundo aunque los católicos quieran y vayan con los deseos no de hacerse protestante pero con los deseos de aprender más de la palabra de Dios hay que recordar que el que inocentemente peca inocentemente se condena entonces la intención de estos hermanos separados es obviamente ganar adeptos y terminan terminan ganando terminan su objetivo ganando su objetivo y ahí es donde se aplica el dicho muy bien dicho que dice que católico ignorante futuro protestante recordemos que las escrituras las mismas escrituras incluyendo la misma Biblia de ellos la Reina Valera nos dice les voy a leer un pasaje de la escritura en donde la misma Biblia de ellos condena y rechaza el protestantismo nos habla de la falsedad del protestantismo así es que hay que tener mucha precaución nos dice en segunda de Pedro 3.16 dice atención dice entre las cuales aquí se está refiriendo a las epístolas de San Pablo a las epístolas y a las epístolas de San Pablo dice entre las cuales hay algunas difíciles de entender las cuales los indoctos e inconstantes fuercen como también las otras escrituras para perdición de sí mismos dice otra vez vuelvo y repito vuelvo y repito están hablando de las epístolas de San Pablo dice entre las cuales hay algunas difíciles de entender las cuales los indoctos e inconstantes fuercen como también las otras escrituras para perdición de sí mismos no tuercen ellos las escrituras claro que sí siempre las tuerzan porque ellos están en contra de la doctrina católica precisamente por esto porque tuercen las escrituras siempre las están torciendo para dar unos ejemplos simplemente mi pasaje favorito que es donde Jesús instituye su iglesia donde Jesús funda su iglesia que es Mateo 16 18 Jesús dice tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Jesús le cambia el nombre a Pedro este hombre se llamaba Simón y le pone Pedro que significa piedra entonces Jesús le dice tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia los protestantes dicen que no Jesús no edificó su iglesia sobre Pedro ahí está muy claro ahí están torciendo las escrituras Jesús le da las llaves del reino a Pedro le dice a ti te daré las llaves del reino de los cielos ellos dicen que no que Jesús no les dio las llaves del reino de los cielos a Pedro entonces así siempre están torciendo las escrituras otro ejemplo también por ejemplo que ellos dicen que la infabilidad del Papa es falsa la primacía de Pedro es falsa que Pedro no tiene ninguna primacía sobre los demás apóstoles cuando en Lucas 22 32 le dice el Señor a Pedro yo rogaré por ti dice y yo rogaré por ti para que cuando vuelvas fortalezcas a tus hermanos fue cuando le dice Pedro yo rogado por ti para que tu fe no desfallezca no desfallezca y para cuando vuelvas fortalezcas a tus hermanos entonces están muy claras las escrituras ellos los tuercen ellos los tuercen entonces ¿qué pierde un católico? pierde su fe porque termina en las filas de los protestantes entonces recordemos que un ciego que guía a otro ciego caen los dos al mismo abismo entonces no lo hagamos ¿verdad? no debe un católico de asistir con un hermano separado con un protestante porque corre el riesgo de hacerse protestante también entonces hay que fijarnos bien si tenemos muchos deseos de aprender que es lo que debemos de hacer ¿verdad? porque recordemos que nos dicen primero Pedro 3 15 dice que tenemos que siempre estar dispuestos a dar razón de nuestra esperanza a todo que nos la pida así es que no es una opción es un mandato tenemos que hacerlo tenemos que estudiar tenemos que defender nuestra fe y si queremos aprender como en mi caso ¿verdad? que yo vivo en una comunidad donde no hay estudios bíblicos no hay nada es una comunidad hispana muy muy pequeña en el pueblo del estado de Kansas entonces ¿cómo estudiar? bueno pues hay que adquirir libros católicos hay que fijarnos también en escoger páginas en internet de buena reputación páginas católicas para así informarnos adecuada y correctamente entonces vuelvo y repito no está bien recibir a los hermanos separados a los protestantes en nuestras casas no está bien dejar las cosas actividades católicas para ir a a las actividades que ellos tienen a sus congregaciones no está bien entonces esa es mi recomendación si queremos estudiar más aprender hay que hacerlo cuidadosamente y sin necesidad de dejar de dejar ¿cómo dice? de dejar por un plato de lentejas de dejar a la primogenitura por un plato de lentejas entonces no dejemos la iglesia católica la única que Cristo fundó por un plato de lentejas ese es mi aporte ese es mi aporte muchísimas gracias Susy Leavario hoy vienes con todo bien formada ahora sí estamos listos para que la gente comience a apuntar todos los versículos para que no se dejen engañar es por eso que sus programas son formativos ya si usted no se quiere formar híjole ya es porque de plano tiene mucha pereza pero si a usted le interesa conocer su fe y su doctrina debería comenzar por apuntar los capítulos y los versículos vamos a pasar con Osmin Guerrero Osmin es bueno que un católico reciba a los hermanos protestantes que siempre vienen con un dulce con un caramelo vamos a explicar la palabra bueno no no es bueno sobre todo si ese católico no está formado si aquella persona no posee formación no posee una enseñanza católica que no reciba a un protestante aunque le venga hablando con mucho amor aunque le diga mire pero es que le hablamos de Dios no hay que recibirlo porque ellos hablan de un Dios pero de un Dios distinto al Dios bíblico distinto al Dios evangélico ellos no vienen hablando de un Jesús sin María es más por ahí alguien me podrá decir es que usted hermano está enseñando contra la doctrina de Cristo yo le voy a decir no mi hermano yo estoy enseñando la doctrina apostólica uno de los apóstoles por cierto el apóstol más amado de Jesucristo fue el que dijo eso que no hay que recibirlo ni siquiera le digan bienvenido donde dice eso ponga atención agarre su pluma agarre su bolígrafo agarre su lápiz y anote la cita es segunda carta de San Juan segunda carta de San Juan capítulo 1 versículo 10 de hecho esta carta solo posee un capítulo entonces el versículo 10 dice si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina esta enseñanza no lo recibáis en su casa ni le digáis bienvenido eso dice por ejemplo en una biblia protestante de 1569 y en la biblia protestante reina valera también del año 1609 entonces estamos viendo como el discípulo más amado de Jesucristo nos está diciendo que no lo reciban en su casa ahora vamos a ver que otro apóstol dijo lo mismo o por lo menos parecido el apóstol San Pablo San Pablo después de su conversión cuando él termina de hacer la carta a los romanos viene y él les escribe a los romanos vamos a ver lo que nos dice Romanos capítulo 16 estamos leyendo aquí en la biblia para que vean que no estoy inventando Romanos capítulo 16 versículos 17 y 18 nos dice hermanos le ruego que se fijen en lo que causan sectarismo o divisiones va a decir en otras versiones y ponen tropiezo en contra de la enseñanza que ustedes recibieron apártense de ellos porque no sirven a Cristo nuestro Dios sino a sus propios apetitos y con sus palabras suaves y agradables engañan el corazón de la gente sencilla entonces estamos viendo nosotros como el apóstol San Pablo también nos está recomendando de que no sigamos a esta gente que no lo saludemos no lo recibáis en vuestras casas ni siquiera le digan buen venido ¿por qué? porque estas personas con palabras suaves con palabras bonitas se meten en la casa de las personas y le distorsionan la mente le distorsionan la manera de pensar ponen tropiezo a la enseñanza verdadera la enseñanza apostólica enseñanza que durante dos mil años nosotros hemos creído por eso que también incluso no solamente en el Nuevo Testamento hay advertencia sobre esta gente sino que incluso en el Antiguo Testamento ya el profeta Jeremías nos advierte sobre estos pastores estos falsos pastores nos dice en Jeremías 23 1 Jeremías 23 1 hay de esos pastores que pierden y diversan las ovejas de mis praderas entonces ya nos está advirtiendo ya nos está haciendo una advertencia hay de esos pastores que pierden y dispersan las ovejas de mis praderas pues eso es lo que están haciendo muchos pastores protestantes están dispersando las ovejas enseñando doctrinas humanas doctrinas de demonios atentan contra la enseñanza de Cristo contra la verdadera enseñanza cristiana ellos dicen y se adjudican el título de cristianos pero en realidad no son cristianos son protestantes es más sectarios porque los protestantes son los antiguos como son los primiterianos episcopalianos luteranos metodistas estos son los verdaderos protestantes ahora estos otros modernos que ni siquiera aceptan a los santos cuando los protestantes antiguos si aceptan a los santos a la virgen maría y todo eso el bautismo de niños pero estos protestantes modernos más bien se llaman sectarios ese es el verdadero nombre de ellos que les molesta que les digan así no es una ofensa la que les estamos haciendo sino que les estamos diciendo la realidad de lo que son porque la palabra sectario viene de sectario o sea de dividir los que causan división y eso es lo que ellos andan haciendo dividen familias enteras por eso es que hay que tener mucho cuidado de ellos mis hermanos si alguien quiere recibirlos en su casa 20 segundos 20 segundos debe tener por lo menos una formación apologética si no no lo reciban porque lo van a confundir que el señor les bendiga muchísimas gracias Osmin Guerrero y quiero aprovechar antes de pasar por Rodrigo Andrés Calvo Bernal para mandar un saludo a todos los que nos están mirando por YouTube y también acá por el lado de Facebook varios hermanos nos están mirando en Facebook el hermano Mario Cruz Carmelo Limón Mario González Karen y Gilberto Arroyo este Heriberto Pérez Defensor Católico Sánchez Cervantes Azlemi Fernando Vaso Heriberto Pérez Defensor Católico María Leticia Osorio Marleni Serna está viendo María Saucedo también está mirándolos hay bastantes personas en este momento en forma simultánea ahorita más adelante voy a pasar con los saluditos para la gente que está por acá por el lado de Facebook que también de YouTube que también son bastante este y nos están diciendo por Facebook así es ni las prédicas protestantes están contigo este Osmin te están mandando decir por Facebook así es Osmin ni las prédicas protestantes ni la música protestante ni la reina Valera ni mucho más es bien aceptada con los católicos con los católicos y mandan saludos desde Paraguay también Miriam Ayala está por ahí adelante Rodrigo Andrés Calgo Bernal es bueno recibir a los hermanos protestantes cuando vienen nos dicen que si quieren que si queremos tener un estudio bíblico con ellos o dicen somos estudiosos de la palabra o te la pongo más sencilla porque tú eras protestante y te lo digo derecha a la flecha porque así es este cuando vienen y te dicen es que nosotros no venimos a predicar ninguna religión nosotros venimos a hablarle de Cristo de un Cristo vivo y ese es el gancho adelante Rodrigo bueno sí o sea es de nada es porque cuando dicen que no vienen a hablar de ninguna religión pero vienen a hablar de la Biblia pues la Biblia nos da nos testifica sobre la religión de Jesucristo ¿no? incluso hay una parte donde dice que Pablo bueno no 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 sobre cuestiones de su propia religión o sea estaba al cristianismo como religión contra el judaísmo contra los fariseos Santiago nos dice que la fe verdadera es una religión Santiago 1.27 nos dice ¿y cuál es la religión pura y santa ante Dios? ellos dicen que la religión es mala que no sé qué que es una cuestión de hombres pero la Biblia por ningún lado dice que la religión sea mala al contrario dicen que es muy buena ¿sí? y o sea eso es otro invento ellos dicen que la religión es mala pero la Biblia dice todo lo contrario o sea ellos contradicen hasta la Biblia por otro lado bueno Jesús es religión recuerden que religión viene de religare ¿sí? que significa unirnos fuertemente a Dios y la Biblia enseña dice que en la misma Biblia dice que no hay otro camino ¿sí? no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo o sea es el único que nos religa a Dios el Padre él es Jesucristo no hay más entonces ¿cómo me van a decir que Jesús no es religión y que no vienen a hablar de religión? si Jesús es la religión entonces ¿de qué vienen a hablar? ¿de qué Jesús vienen a hablar? entonces ahí entra el problema porque si no entran a hablar de Jesús como religión entonces me están hablando de Jesús el Arcángel Jesús como hacen los testigos de Jehová o de Jehová Jesús que es el que predican los solicitarios o como hablan algunos judíos mesiánicos de Jesús el Mesías que es hijo de Dios pero no es Dios es otro hombre ¿sí? o o de el Dios dualista entonces que solo existe el Padre y el y el Hijo otros dicen que solo existe el Padre y el Espíritu Santo bueno o sea que creen que hay dos dioses o los dioses de los mormones que creen que hay tres dioses ¿sí? el Dios Padre que se llama Elohim el Dios Hijo que es Jesucristo el Dios Espíritu Santo Satanás que es hermano de Jesús ¿sí? y José Smith que es más que Jesús entonces que también enseñan que nosotros volveremos dioses y que José Smith ahora es un Dios entonces ¿qué versión de Jesús nos vienen a vender? ¿ya? muy pocos creen lo que nosotros creemos nosotros la Biblia nos habla del bautismo a todas las gentes a ver Rodrigo ahorita vamos a ponerle salsa a la comida para que pique te quiero preguntar cuando tú estabas en otra religión protestante ¿tú sabías cómo engañar a los católicos? ¿te los echabas a la bolsa de volada o le batallabas? no claro uno aprende las técnicas de así como uno fue engañado uno aprende a engañar a los demás claro que uno cree que lo está haciendo por digamos por una buena causa pero en este caso el fin no justifica los medios al protestante se le enseña de ejemplo en semana santa nosotros nos decían díganle a los católicos que ustedes tienen una semana santa pero nosotros tenemos una vida santa o díganle a los católicos que ellos tienen los santos en las paredes pues nosotros tenemos los santos en las bancas sentados entonces y era y el mismo el mismo pastor iba entrenando a la gente y la gente iba feliz y engañaba a los demás suponiendo pues que estaban haciendo el bien a mí en una época una vez yo le dije a mi mamá pues o sea recibí la prédica del pastor que dijo miren los cristianos no tenemos agüeros pero si es de mal agüero que nuestros padres estén pidiéndole a María por nosotros entonces díganle a sus padres que no que impidanles muy cortesmente que no pidan no le pidan intercesión a María por ustedes porque ella no puede interceder está muerta pero pues si está muerta y no puede interceder cuál era la afán del pastor de que nosotros le pidiéramos a nuestros papás que a María no le pidiera a María por nosotros y yo le dije eso a mi mamá y mi mamá dijo sí tranquilo mi hijito y desde ese día empezó a orar con más fuerza así es la vida y miren o sea no es ni el mismo Dios nuestro Dios se llama Yahvé pero conforme la enseñanza de Jesucristo le llamamos Padre Padre nuestro que está en el cielo ellos le llaman Jehová es un Dios de extraños o sea uno llama a un extraño por su nombre sí pero si es nuestro Padre como le enseñó nuestro Dios pues le llamamos Abba Padre Padre nuestro 20 segundos no es el mismo Dios no es la misma Biblia esta es la Reina Valera tiene 66 libros 6 6 recortada en 1826 tiene el triple 6 y la Biblia Católica tiene 73 libros el número de Dios 7 veces 3 veces 7 entonces hay grandes diferencias el contenido de esta no es el mismo etcétera o sea no vale la pena estudiar con ellos porque no les van a enseñar sana doctrina como ellos la llaman van a enseñar su doctrina protestante de 66 libros de libre interpretación gracias muchísimas gracias Rodrigo este Rodrigo te encargo por favor ahí los detalles técnicos había bastantes personas por Facebook y dijeron que ya no se escuchaba nada en Facebook la transmisión en Facebook también me están diciendo por ahí que se escucha un delay este así que ahí te encargo voy a pasar a la siguiente pregunta y voy a comenzar con Osmín Guerrero Osmín en lo que nuestro hermano Rodrigo comienza a trabajar este te quiero preguntar ¿qué es el sacramento de la reconciliación o comúnmente conocido como sacramento de la confesión? ¿es eso bíblico o es un invento del Papa? porque últimamente nuestros hermanos separados siempre utilizan los argumentos de que no yo me confieso directamente con Dios o como dice el Padre Luis Toro en la pata de un palo pero hoy queremos aclarar si es verdad si es bíblico si estamos mintiendo o no hay ningún fundamento bíblico y quiero que le pongas el pecho a las balas preciso, conciso y macizo también tenemos que entender que hay personas que no 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 queremos confundirlas hay personas que quieren las cosas sencillas adelante Osmín activa tu micrófono Osmín Guerrero ya está ok bueno la pregunta ¿qué es la confesión? la confesión es el sacramento de la misericordia es el sacramento del perdón es el sacramento de la reconciliación entonces muchos dicen eso no es bíblico yo por ejemplo cuando estaba pequeño me recordaba que por los altos parlantes cerca de mi casa decían los pastores protestantes que para qué confesarse con un hombre pecador más pecador que ellos decía si solo Dios perdona los pecados entonces muchos católicos escuchan esto por hartos parlantes y comienzan a creerlo como que si eso fuera una gran verdad pero resulta que es la peor de las mentiras a esto se le conoce como falacia ¿qué son falacias? son grandes mentiras que parecen verdades y muchos dicen es que eso no es bíblico ese es un invento del Vaticano es un invento de la iglesia católica pero vamos a ver qué nos dice la Biblia la sagrada palabra de Dios la Biblia nos dice y nótese bien hermanos no católicos que nos están viendo porque sé que muchos nos están viendo nomás para dejar para perturbar aquellos hermanos que están poniendo atención y están va de escribir y escribir y lanzando insultos fíjense bien que estoy leyendo con Biblia porque ustedes dicen que el católico no utiliza Biblia estamos utilizando Biblia nos dice San Mateo capítulo 3 versículo 5 y 6 San Mateo capítulo 3 versículo 5 y 6 dice la gente de Jerusalén y de todos los de la región de Judea y de la región de cerca del Jordán salían a oírle y confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río entonces estamos viendo aquí como la Biblia nos dice que si hay confesión y que estos hombres no iban a confesar los pecados ante Dios sino que iban a confesar los pecados ante Juan Juan el bautista y después ellos recibían el bautismo después de la confesión entonces vamos a ver eso mismo también en San Marcos ya leímos San Mateo les dije San Mateo capítulo 3 versículos 5 y 6 ahora vamos a leer San Marcos San Marcos capítulo 1 San Marcos capítulo 1 versículo 5 nos dice todos los de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén salían a oírlo y confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán entonces estamos viendo nosotros a través de las sagradas escrituras como la confesión si es totalmente bíblica ya lo hacía aquella persona que vino a prepararle el camino al Señor Jesús para tener un pueblo bien dispuesto para después seguir practicando esto mismo que Jesucristo lo vuelve un sacramento o sea un sacramento de salvación de perdón de los pecados por eso que Jesucristo les da ese poder a los apóstoles ¿dónde les da ese poder? se los da después de la resurrección cuando Él se le presenta a los discípulos que estaban con las puertas cerradas por miedo a los judíos nos dice el versículo San Juan San Juan Evangelio según San Juan capítulo 20 versículo 23 nos dice y a quienes ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar o sea después de que nosotros como católicos vamos y confesamos los pecados con el sacerdote entonces Él nos perdona los pecados por la autoridad que Cristo le dio o sea este poder no le viene del sacerdote este poder viene de Cristo pero que Cristo transmitió ese poder a los sacerdotes por tal razón los sacerdotes pueden perdonar pecados porque Cristo les dio ese poder y incluso hay en en Hechos de los Apóstoles en Hechos de los Apóstoles vamos a encontrar nosotros donde ellos también los Apóstoles venían y ya lo hacían masivamente confesaban sus pecados vamos a leer Hechos 19-18 Hechos 19-18 nos dice y también muchos de los que creyeron llegaban confesando sus pecados públicamente todo lo malo que antes habían hecho y muchos que habían practicado la brujería trajeron sus libros y los quemaron en presencia de todos cuando se calculó el precio de aquellos libros resultó que valían como 50 mil monedas de plata o sea si nosotros leemos el catecismo de la iglesia en el catecismo de la iglesia nos dice que antes este sacramento de la confesión de los pecados se hacía públicamente y públicamente se daba también la penitencia con el pasar de los siglos la iglesia lo hizo privado y por eso es que se crearon los confesionarios para que los pecados solamente los escuchara el sacerdote Dios y el sacerdote entonces ese es el sacramento de la confesión gloria a Dios muchísimas gracias Osmil Guerrero voy a pasar para darle más voy a pasar con Rodrigo Andrés Calvo y voy a dejarle la siguiente pregunta a Susi y a Vario para que me vaya preparando ya solamente voy a desean dos personas las que participan y para darle agilidad porque estamos estancados adelante Rodrigo quieres aportar algo sobre el sacramento de la reconciliación o comúnmente conocido como confesión o pasamos a la siguiente pregunta o pasamos a la siguiente pregunta no simplemente que 2 Corintios capítulo 5 del versículo 16 hasta el 21 habla del ministerio de la reconciliación o sea un ministerio que no vas a encontrar en la iglesia protestante es un ministerio donde el mismo Pablo dice que él es embajador que los apóstoles son embajadores de Cristo y que dio la autoridad de la palabra de la reconciliación o sea la absolución y en ese sentido pues no hay no hay ningún problema en cuanto en cuanto que el Señor le dio la autoridad a los apóstoles para poder perdonar los pecados eso también lo encontramos en la carta de Juan pero también en Santiago nos habla de que nosotros confesemos nuestros pecados mutuamente los unos a los otros o sea con un compañero espiritual o un director espiritual para que oren por los otros y para que tengamos que oremos los unos por los otros como hermanos sin embargo la lógica protestante dice maldito el hombre que confía en el otro hombre como Santiago nos dice que no confiemos en un hermano para cortar nuestros pecados y llevar completamente nuestras cargas ahora bueno yo creo que eso no es lo que yo quería aportar muchas gracias bueno pues muchísimas gracias también quiero darle la bienvenida a nuestro hermano Frankie Garcés que se entrega se acaba de entrar a este a hacer parte de los panelistas de Pregúntale a Rodrigo y sus amigos Frankie Garcés buenas noches buenas noches hola que tal mis hermanos muy buenas noches muy buenas noches llegando un poquito tarde me tocó trabajar un poquito tarde pero aquí estamos dispuestos a aprender y a compartir un poquito la palabra del señor bendiciones a todos mis hermanos del foro y a todos los que están conectados ah bueno pues muchísimas gracias Frankie Garcés voy a pasar con su cilevario y después voy contigo a ver si quieres tomar el toro por los cuernos y ponerle también el pecho a las balas que te parece claro que si para eso estamos aquí llegando y haciendo leña luego luego a lo que venimos está bien muchísimas gracias su cilevario voy contigo y es una pregunta que somos católicos pero muchas veces no entendemos lo que es la palabra eucaristía que significa eucaristía donde está donde está la biblia la palabra eucaristía existe eso en la biblia o es un invento del hombre adelante su cilevario a ver su cilevario si me puedes prender por favor el micrófono sí sí perdón sí sí perdón ok ok sí ya listo adelante ok este rosario se lo vamos a enviar a la persona que conteste que diga dos razones que aquí se hayan mencionado del por qué no debemos aceptar a los protestantes para que vengan a orar a nuestras casas o por qué no podemos ir a leer con ellos la biblia dos motivos dos razones que aquí se hayan mencionado voy a enviar este rosario bien hermoso ok referente a lo que me estás diciendo la pregunta fíjate que es una pregunta muy buena oye como que se oye eco está todo bien está todo bien a ver yo creo que osmín guerrero tiene prendido el micrófono ya lo apagó gracias ok ahora sí bueno es una pregunta muy interesante porque fíjate que yo misma estaba confundida yo pensé que la palabra eucaristía en sí no venía en la biblia porque pues uno la quiere ver así como se como se escucha verdad eucaristía así como pues en español y yo pensé que no estaba en la biblia pero sí está pero sí está en la biblia pero en un término griego se escribió en griego si me permites te voy a leer aquí San Lucas expresa en Lucas 22 19 dice lo siguiente luego tomó el pan dio gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes hagan esto en memoria mía bueno pues dice la evangelista verdad precisamente que Jesús dio gracias Jesús dio gracias pues precisamente ese dar gracias esas palabras dar gracias se usan en un se usa un término griego para decir dar gracias entonces ese término griego es el término que significa eucaristía entonces si me permites hablando de la eucaristía yo quiero hacer referencia a algo que a mí me gusta que me gusta mucho y que yo lo relacioné porque bueno yo lo relacioné en el caso de los peregrinos de Maús verdad que ustedes saben todos sabemos ellos iban caminando iban hablando de Jesús pero no sabían que Jesús venía con ellos no lo reconocían Jesús estaba caminando con ellos y no lo reconocían entonces cuando fue cuando ellos reconocieron a Jesús lo reconocieron al partir el pan cuando Jesús partió el pan fue cuando ellos reconocieron a Jesús pero en ese instante Jesús se desapareció de la vista de ellos y porque se desapareció se desapareció porque entró en el pan Jesús se hizo pan entonces a mí me parece un un una un pasaje muy bonito verdad en donde dice que Jesús se desapareció y se desapareció precisamente porque entró en el pan en el momento que hizo la fracción del pan entonces bueno pues hay muchas referencias bíblicas en donde nos nos habla de la eucaristía de la presencia real de Dios en la santa eucaristía simplemente en el en el capítulo 6 del evangelio de san juan nos hace referencia más de 40 veces de la presencia real de jesucristo en la santa eucaristía y si me permites bueno quiero recalcar aquí que el único culto el único culto que Jesús dejó fue la fue la santa eucaristía cuando dijo hagan esto en memoria mía entonces para esos que dicen que el culto que el culto que voy para el culto que te invitan al culto que te digan vamos al culto tú contéstales que no hay culto sobre faz de la tierra que le agrade más a Dios que la santa eucaristía y que gracias a Dios lo tenemos en nuestra santa iglesia católica es mi aporte muchísimas gracias por tu aportación Susy Levario este también te encargo por ahí que estés al pendiente hay que revisar el chat a ver si alguien por ahí ya contestó este ok voy a pasar con Frankie Garcés Frankie ¿estás listo? sí claro mis hermanos claro que sí ah ok muchas gracias Frankie Frankie la palabra eucaristía es un invento del hombre o es una verdad bíblica adelante Frankie Garcés no por supuesto no hay nada que se haya inventado de la iglesia católica todo está perfectamente bíblico como ya lo explicaba la hermanita Susy Levario la palabra eucaristía significa acción de gracias ya ella nos dio un pasaje de Lucas 22 ahora vamos a ver también por ejemplo el evangelio de San Marcos capítulo 14 verso 22 donde dice que estaba comiendo en la última cena la última cena con sus apóstoles toma el pan y da las gracias es una acción de gracias da la bendición y parte el pan eso también lo podemos ver en el evangelio de San Juan capítulo 6 pero del verso 7 en adelante cuando la multiplicación de los panes el señor dice como haremos para que coma tanta gente aproximadamente 5 mil hombres sin contar mujeres y niños él se le acercan unos discípulos y le dicen pues aquí hay solamente tres panes y dos pescados entonces el señor manda a sentar a la gente toma el pan los peces da las gracias bendice los alimentos y se multiplica hace un milagro tremendo esa es la eucaristía la acción de gracias ya también nos mencionaba la hermanita un pasaje de Lucas es en el evangelio de San Lucas capítulo 24 pero en el verso del 28 y siguientes cuando dice la hermanita que se aparecieron se le apareció el señor a los dos discípulos que iban de Maús hacia sus hogares el señor hace la demanda de dejarlos y cuando él parte el pan desaparece pero si vemos desde al principio cuando el señor hace el ademán de seguir adelante o sea de abandonarlos ellos dicen que les suplicaron que se quedara con ellos entonces Jesús entró entró en la casa inmediatamente se dirigió a la mesa y toma el pan da las gracias y en ese momento se les abren los ojos a los apóstoles y el señor desaparece obviamente no desaparece el señor porque si vemos volvemos a repetir desde el verso 28 ellos le rogaron quedarse el señor se quedó con ellos en la fracción del pan cuando partió el pan se les abrieron los ojos y el señor se quedó ahí entonces nos empieza a decir desde el verso 7 de San Juan capítulo 6 que el señor da las gracias para alimentarnos y que a los apóstoles verdaderos gracias que a los apóstoles o los discípulos verdaderos tienen que reconocer al señor en el pan como lo dice primera de corintios capítulo 11 verso del 27 por ahí es cuando dice San Pablo que el que coma el pan sin reconocer el cuerpo se está comiendo su propia condenación pregunto los hermanos separados reconocen al señor en la fracción del pan eso es la eucaristía acción de gracias ese es mi aporte muchísimas gracias Frankie Garcés por tu aportación y voy a pasar con Osmin Guerrero Osmin Guerrero ya necesito pasar a la siguiente pregunta así es de que espero estamos pasados digamos es bíblica Osmin Guerrero la palabra eucaristía adelante hay que prender el micrófono por favor ok si definitivamente la palabra eucaristía es bíblica la palabra eucaristía aparece 10 veces en el nuevo testamento aparece San Marcos 8 6 San Marcos 14 23 San Mateo 15 36 San Mateo 26 26 San Mateo 26 27 San Lucas 22 17 San Lucas 22 19 San Lucas 6 11 aparece en Hechos 28 15 y aparece en 1 Corintios capítulo 11 versículo 24 que les voy a leer este último para no hacer tan larga mi respuesta vamos a leer San Lucas capítulo 1 perdón capítulo 11 1 Corintios 1 Corintios capítulo 11 versículo 24 y después de dar gracias a Dios lo partió y dijo esto es mi cuerpo que muere en favor de ustedes hagan esto en memoria de mí si nosotros nos damos cuenta que es lo que dice que muere en favor de nosotros el pedazo de pan que tomó tomó pan lo partió y dio gracias a Dios diciendo tomado todo de él porque esto es mi cuerpo que muere en favor de nosotros entonces la Eucaristía es un sacrificio que Cristo Jesús está haciendo solo que ese sacrificio en la Eucaristía se le llama sacrificio incruento que quiere decir eso que ya no es cruel insangriento como el que él realizó en persona el que él realizó en persona es un sacrificio cruento que quiere decir que es cruel y sangriento el sacrificio de la Santa Misa de la Santa Eucaristía es un sacrificio incruento que quiere decir que no es cruel y no es sangriento pero que es el mismo sacrificio de Cristo que se actualiza y a esas palabras la iglesia teológicamente le ha llamado anamnesis que quiere decir traer al presente actualizarse volverlo actual entonces en cada misa en cada Eucaristía que la iglesia realiza se está actualizando el único sacrificio de Cristo por el cual se entregó por todos nosotros gloria a Dios muchísimas gracias por tu aportación Osirín Guerrero espero que todos hayan apuntado acerca de la Eucaristía y voy a pasar a la siguiente pregunta con mi hermano Rodrigo Andrés Calvo Rodrigo esta pregunta en estos tiempos cuando se ha levantado mucha controversia en contra de la iglesia estuve dejando esta pregunta porque necesito que nos ayudes a entender algo que decía por ahí escuché esta frase del padre Ricardo López que nos estuvo acompañando la semana pasada en Pregúntale a Rodrigo y sus amigos que decía me quedé con una reflexión que decía él hace más ruido un árbol que se cae que todo un bosque que se levanta y la siguiente pregunta tiene que ver con eso y dice ¿por qué dicen que el Papa es el Anticristo? ¿es verdad? adelante Rodrigo Andrés Calvo bueno digamos que esta es una pregunta muy interesante y nace básicamente desde tiempos de Lutero Lutero en su rebelión al no querer presentarse en Roma ni demostrar sus postulados por miedo de ser reputado él dimensionó que el Papa era el Anticristo ¿sí? pero tiempo después es a los protestantes norteamericanos desde la tercera generación retomaron este asunto y los testigos de Jehová comenzaron con el cuento retomaron el cuento y dijeron que el Papa es el Anticristo y ellos oran para que el Papa se muera lo gracioso es que dicen que ese es el Anticristo que ya es el definitivo que ya Cristo viene y se muere ese Papa llega el otro y dicen que este es el Anticristo y así sucesivamente hasta el día de hoy todos han dicho que sobre todos que son el Anticristo y que ya después de viene Cristo y resulta que se muere uno viene el otro y nada que viene Cristo por ejemplo este hay un predicador angélico que este costal que se llama G.J. Ávila y él decía desde que era joven y decía Cristo viene ya me lo reveló que el Papa era el Anticristo Cristo ya viene se murió de viejo pasaron tres papas por encima tres cuatro papas sí Cristo no vino y ahí siguió diciendo que el Papa era el Anticristo o sea todos retomaron eso de los testigos viejo que retomaron eso de Lutero ustedes tienen que darse cuenta que los protestantes entre sí se prestan doctrinas como por ejemplo esa creencia de que Jesús se bautizó de adulto para darnos ejemplo eso es una doctrina que ahorita está entre los evangélicos entre los pentecostales entre muchas sectas norteamericanas pero nació en el seno de Helen White Helen White fue la que dijo en uno de sus documentos en el amado el esperado de todas las naciones algo así se llama el libro de ella y ahí ella dijo que Jesús había bautizado para darnos ejemplo y tomaron esa doctrina y la desvolvieron la espaciar en todo el protestantismo pero vemos que eso es una doctrina totalmente falsa ¿ya? ¿por qué? porque pues han muerto varios papas han seguido viniendo otros nuevos y nada que se cumple las profecías de ellos incluso cuando estaba el papa Juan Pablo II y vino Benedicto XVI muchas sectas evangélicas pentecostales decían que que la biblia hablaba de tres reyes y entonces que que el tercer rey era era Benedicto y entonces que cuando él muriera el papa Juan Pablo II iba a resucitar milagrosamente y ese milagro iba a hacer que muchos se convirtieran a él y entonces Juan Pablo II era el anticristo y resulta que que Benedicto renunció y entró el papa el papa actual el papa francisco el papa francisco entonces vemos toda una película toda una fábula y la pueden encontrar en youtube la profecía de los tres reyes y ellos decían estaban seguros que afirmaban que Juan Pablo II iba a resucitar milagrosamente y todo el mundo lo iba a adorar y lo decían pero con una seguridad y cuando nombraron a francisco se quedaron como pensando y ya esa profecía que ellos llevaban varios años o tres décadas diciéndola ya tuvieron que quitarla y cambiar todas las profecías y así ellos siempre inventan una forma para desacreditar al sucesor de Pedro y bueno pues eso es como como la lógica de ellos es una cuestión de marketing ¿no? como ellos piensan en función de negocio pues si yo desacredito la competencia ¿qué hago? pues que los clientes vengan a mí ellos no ven los pastores no ven a las ovejas como como pastor sino lo ven como competencia y a las ovejas las ven como clientes potenciales que les pueden dar un dinerito por eso hacen todas estas fábulas por eso suercen Apocalipsis capítulo 17 ¿sí? que habla de que la ramera tenía una copa llena de sangre que era la sangre de los mártires pero nosotros nos ponemos la sangre de los mártires en la copa sino la sangre de Jesucristo y tenemos dos copas no una porque la otra está en el cuerpo el pan que se convierte en el cuerpo de Jesucristo entonces a ellos no les va a cuadrar nunca simplemente tratan de buscar la forma de cómo torcer la Biblia para desacreditar a la iglesia de Cristo y llevarse a los hombres parados gracias muchísimas gracias por tu aportación e incluso hay personas que caen en un relativismo pensando que es totalmente lo mismo cualquier doctrina y le hacen caso a nuestros hermanos separados hace unos días una persona me citó el Evangelio de San Marcos capítulo 9 versículo 38 allá donde dice maestro hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y no viene con nosotros y tratamos de impedírselo porque no venía con nosotros pero Jesús dijo no se lo impidáis pues no hay nadie que obre un milagro invocando mi nombre y que luego sea capaz de hablar de mí pues el que no está con nosotros el que no está en contra de nosotros está con nosotros y al final le pregunté bueno hermanos si es lo mismo entonces dígame una cosa nuestros hermanos están con nosotros o en contra de nosotros pues en contra ahí tiene la respuesta no es lo mismo no es lo mismo es por eso que luego se andan inventando unas doctrinas medias raras así es de que está canijo escuchar a nuestros hermanos porque confunden más a las personas lo que dice allá en Tito 1.10 que son espíritus rebeldes y engañadores bueno pues voy a pasar con Frankie Garcés Frankie Garcés este el anticristo que el Papa es el anticristo Frankie Garcés puede sustentar eso con la Biblia Frankie Garcés y desmentirlos y desmentirlos bueno bueno si claro que si este obviamente los hermanos separados atacan mucho a la iglesia católica de cualquier forma y por todas partes ok ellos dicen que el Papa es el anticristo es el anticristo el anticristo el anticristo representa papas que han surgido ¿no? papas que han surgido y según la Biblia en primera de Juan capítulo 2 verso 18 dice que todo aquel que se sale de la iglesia verdadera del Señor Jesús ese es un anticristo el que le da la espalda al Señor Jesús por ejemplo en Juan capítulo 6 verso 66 curiosamente 666 dice que todos los discípulos que no estuvieron de acuerdo con Jesús le dieron la espalda fueron más de 5000 ok ahora en primera de Juan capítulo 4 verso 3 vamos a ver que dice la escritura acerca del anticristo cual es el verdadero anticristo y dice todo aquel que no confiesa a Jesús no es de Dios ese es el anticristo ahora pensemos un poquito los testigos de Jehová predican a Jesús como el Señor por supuesto que no como los mormones tampoco predican que Jesucristo sea Dios que sea el Mesías y los judíos tampoco obviamente ahora también tenemos por ejemplo en segunda de Tesaronicenses capítulo 2 verso 4 también nos habla cuáles son las características del anticristo y dice el adversario que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto hasta el extremo hasta el extremo de sentarse el mismo en el santuario de Dios y proclamar que el mismo es Dios o sea toda aquella persona que está en contra de lo sagrado de lo que se refiere al culto por ejemplo los protestantes atacan la sagrada eucaristía que es el cuerpo real de Cristo atacan la confesión y todo eso es bíblico todo lo que tenga que ver con el culto de la iglesia católica y lo que ataque a ese culto es el anticristo y dice que también va a haber personas que se ponen en el mismo lugar de Dios ahorita estamos viendo que está la famosa Cristo Lisbeth y han salido Mesías y Mesías y Mesías todos esos son los anticristos verdaderos no es como lo dicen los hermanos separados que es el Papa o que es la autoridad de la iglesia católica eso es falso porque no hay un solo sustento bíblico que ellos digan o para que ellos digan que el Papa de la iglesia católica sea el anticristo y por ahorita sería este mi aporte Dios los bendiga a todos ustedes bueno pues muchísimas gracias Frankie Garcés por tu aportación este quiero pasar a la siguiente pregunta porque apenas llegamos 5 de 10 y quiero pasar con Susi Levario Susi Levario este estás lista por ahí Susi Levario a ver creo que hemos perdido a Susi Susi Levario ¿me escuchas? ¿me escuchas? bueno pues voy a pasar entonces con Osmin Guerrero Osmin este ya que estás por ahí vamos a pasar a la siguiente pregunta ¿por qué decimos que María es madre de Dios? Susi ¿estás lista? si estoy lista creo que hay problemas con el internet ah bueno si estoy teniendo problemas voy a hacerlo con mi teléfono ok perfecto si te caes vuelves a entrar con tu teléfono Susi Levario ¿por qué decimos o se dice es lo que se enseña en la iglesia que María es madre de Dios ¿es eso verdad o es una mentira? desde luego que es verdad hay se oye eco no sé quién tendrá el micrófono prendido adelante Susi ya cerrará el problema ok bueno claro que María es madre de Dios una bueno de hecho la primera que lo reconoció fue su prima Isabel recordemos en el pasaje de la visitación cuando llegó María a la casa de su prima Isabel Isabel llena del Espíritu Santo exclamó quien soy yo para que la madre de mi señor venga a verme aquí cuando dice la madre de mi señor la palabra señor se escribe con ese mayúscula que hace referencia a Dios entonces ahí María Amin Isabel reconoció a María como madre de Dios y la boca el Espíritu Santo habló por la boca de María entonces cuando el Espíritu Santo habla es señal de enerrancia es garantía de enerrancia que significa que no hay posibilidad de error puesto que está inspirado por Dios entonces claro que María es la madre de Dios puesto que tuvo en su vientre a la segunda persona de la Santísima Trinidad entonces si María es madre de Jesús y Jesús es Dios entonces María es la madre de Dios hasta aquí mi aporte muchísimas gracias voy a pasar con Osmin Guerrero Osmin este María es madre de Dios o es un invento simplemente que se le ocurrió a la iglesia y dijo bueno pues vamos a a ponerle algo más ahí para que la gente se alebreste como muchas veces nuestros hermanos separados se molestan cuando decimos que María es madre de Dios y nada causa más problemas que María adelante Osmin Guerrero hoy ya se escucha verdad bueno si efectivamente la Virgen María es madre de Dios simple y sencillamente porque Jesús es Dios esto hasta un niño una vez le preguntamos a un niño de cuatro años preguntamos si Jesús era Dios él dijo que sí y entonces María quien es dijo madre de Dios entonces yo no sé por qué los hermanos protestantes no sé yo creo que le echan comieron los gérmenes de la ignorancia al cerebro porque no entienden esto pero nosotros si entendemos de que la Virgen María es madre de Dios es más el apóstol San Pablo nos dice en una carta que le dirigió a Tito vamos a leer en Tito 2.13 vamos a leer Tito 2.13 dice mientras llega al feliz cumplimiento de nuestra esperanza el regreso glorioso de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo o sea el apóstol San Pablo está diciendo de que Cristo es Dios y si Cristo es Dios por ende la Virgen María es madre de Dios muchos protestantes utilizan una lógica un poco confusa que esa lógica no es lógica sino que es ilógica porque ellos dicen acaso Dios tiene principio y dice acaso como la Virgen María va a ser madre de Dios si Dios es eterno entonces aparentemente es una lógica sana pero realmente no lo es porque cuando nosotros hablamos de la Virgen María como madre de Dios nos estamos refiriendo a Dios hijo aquel a quien el Santo Evangelio está diciendo en San Juan 1-1 en el principio era el verbo junto a Dios era el verbo y el verbo era Dios en este momento la Virgen María no es madre de Dios porque aquí está hablando de Dios desde el principio todavía no se había hecho hombre pero desde el momento que Jesús o sea la segunda persona de la Santísima Trinidad decide hacerse hombre entonces es allí donde ella comienza ser madre de Dios pero no de Dios padre sino que de Dios hijo de la segunda persona de la Trinidad ¿dónde sucede eso en la Biblia? sucede específicamente en la cita que dio la hermana la hermana Susy y también en San Juan 1-14 si nosotros leemos San Juan 1-14 dice y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros entonces a este texto los primeros padres de la iglesia o sea los sucesores de los apóstoles le han llamado el texto de la encarnación o sea el texto y a estos de aquí se deriva el misterio de la encarnación y es a través de este misterio de la encarnación donde Dios comienza a tener madre pero no Dios padre es Dios hijo yo no sé por qué los hermanos protestantes se confunden en eso que el Señor les bendiga muchísimas gracias Osmín Guerrero y qué bueno que aclaraste esa parte porque muchas veces dicen ¿cómo? por ahí salió salió una vez y voy a pasar con este con Rodrigo este salió por ahí un payaso porque eso es lo que es un payaso un payaso maquillado diciendo que si María es madre de Dios pues entonces el Señor sería nuestro abuelito o algo así salió una tontería o una herejía totalmente el payaso que es un payaso cristiano que se tiene que pintar la cara para venir a hablar mal de nuestra Santa Madre Iglesia de la siempre Virgen María de nuestra Madre Santísima y por eso es importante que tú aclares que María es madre de Dios pero de la segunda persona de la Trinidad este gracias Osmin por tu aportación no te escucho Osmin no te escucho Osmin oh perdón oh me han quitado el audio no te escucho si se escucha ahorita no te escucho me quitó el audio a ver por ahí el sonido de Osmin por favor el sonido de Osmin por favor Osmin habla Osmin habla ok si se escucha ahora no 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 escuchamos Osmin no escuchamos Osmin ah ok a ver a ver ahora 1 2 ok bueno quería hablar sobre ese payasito un momentito nomás este bueno ese payasito es un payaso protestante que se hace llamar Leito entonces realmente proclamar la palabra de Dios así disfrazado de payaso realmente es una profanación una profanación no se puede proclamar la palabra de Dios así por eso es que la iglesia es una payasada es una es una profanación prácticamente es una blasfemia lo que está haciendo ese tipo no se puede hacer eso está como cuando que yo vaya a querer proclamar la palabra de Dios me suba lambón y suba anchores o sea estoy profanando el lugar sagrado donde se proclama la palabra de Dios no se puede hacer eso por eso es que el sacerdote utiliza ornamentos sagrados y nosotros como no somos sacerdotes no podemos utilizar ornamentos sagrados pero debemos de llegar bien vestidos peinados con camisa de botones pantalón de vestir zapatos negros o sea porque se debe tener un respeto al proclamar la palabra de Dios entonces esta persona al hacer eso está demostrando su total ignorancia y él solo se está dando a descubrir como un blasfemo como un hereje que no sea payaso que no sea payaso que no sea payaso muchísimas gracias a todos a mí guerrero por tu aportación Rodrigo Andrés Calvo Bernal María es madre de Dios Rodrigo estaba molesto porque él sigue mucho a ese payasito es fan número uno de él adelante Rodrigo hemos perdido a Rodrigo también ya está aquí es que Rodrigo muchas de sus enseñanzas que cuando era protestante las aprendió de ese payasito por eso decía yo no sea payaso adelante Rodrigo María es madre de Dios vamos a ponernos serios sí claro bueno primero que todo los hombres no se desmaquillaron y predicar un hombre maquillado creo que es algo muy dudoso pero bueno primero que todo sí María es madre de Dios lo dice Mateo 1.23 que la virgen concebirá y dará a luz un hijo que es Emanuel que significa Dios con nosotros o sea que la virgen es madre de Dios con nosotros de Emanuel ahora por otro lado ellos dicen los protestantes dicen no María no puede ser madre de Dios porque ella no puede crear a Dios ella es un ser humano ahí cuál es el problema que ellos confunden el término madre con el de creadora nosotros no vemos que ninguna mujer haya creado a su hijo al contrario lo concibe y lo da a luz lo que hace una madre y entonces esa es la función que cumple María lo concibe y lo da a luz y por eso la consideramos madre no creadora entonces ahí está el primer error en la lógica protestante ok el segundo error bueno entonces es que ellos dicen no bueno sí ella María es madre de Jesús solo en la carne pero resulta o sea ellos dicen que Jesús vino solo como hombre entonces que María es madre de ese de ese Jesús hombre o algunos dicen que Jesús vino 50% Dios 50% hombre o sea como un semidios griego sí y entonces que María es solo madre del 50% de la parte hombre de Jesús pero el Colosenses los 9 nos enseña que en Jesucristo hombre en Jesucristo hombre habita la plenitud de la divinidad o sea que él vino como Dios y como hombre verdadero en uno solo no 50% hombre ni 50% Dios sino perfecto Dios y perfecto hombre en una sola naturaleza que está en Jesucristo las dos naturalezas unidas en una sola forma de manera inseparable ahora siguiendo la concepción de ellos de que María no es madre de Jesucristo porque Jesucristo siempre ha existido él es eterno nadie lo ha creado entonces si María no es madre de Jesucristo porque Jesús existe antes que María si nadie lo ha creado pues entonces Jesús tampoco tiene padre porque el padre tampoco creó a Jesucristo ambos existen desde la eternidad entonces sería como el hermano el compañero el parcero como decimos aquí en Colombia pero no sería el padre porque el padre no creó a Jesucristo a Jesucristo nadie lo ha creado adentro de esa misma lógica diríamos que entonces Jesús no tiene ni padre ni madre en el cielo ni en la tierra bueno eso era lo que yo quería aportar muchas gracias muchísimas gracias Rodrigo vamos a pasar con Frankie Garcés y es que en este en esta pregunta también es una pregunta muy brava porque pues muchas veces nuestros hermanos separados le preguntan a los católicos o les dicen a los hermanos católicos donde está el padre nuestro en la Biblia y muchas veces la gente no sabe cómo contestar donde está el padre nuestro o nada más no lo inventamos porque nosotros tenemos la oración del padre nuestro por excelencia entonces necesitamos saber y que nuestros hermanos que nos están mirando en este momento este no se dejen distraer por todos aquellos hermanos separados que ellos no vienen a ver el programa para aprender ellos vienen para distraer si ellos quisieran aprender estuvieran callados escuchando pero aparentemente ellos vienen a refutar pero no no vienen a refutar nada porque la doctrina de la iglesia es una a través de dos mil años es por eso que yo le digo a usted si el hermano protestante le falta el respeto o está escribiendo no le haga caso concéntrese a lo que venimos no permita que el enemigo le robe la oportunidad de aprender Frankie Garcés ¿dónde está el padre nuestro en la biblia? bueno si tenemos un problema muy grande con los hermanos separados porque atacan mucho que nosotros hagamos un rezo un rezo es algo diferente de una oración un rezo es algo que ya está preescrito que ya está escrito desde antes y nosotros repetimos entonces el padre nuestro ellos ellos utilizan una cita para atacarlos y decir que nosotros estamos haciendo buenas repeticiones por ejemplo Mateo capítulo 6 verso 7 lo vamos a leer dice cuando ustedes oren no hablen mucho como hacen los paganos ellos creen que por mucho hablar serán escuchados con esta cita engañan al católico que está mal formado y le dicen ya ve usted no puede estar haciendo repeticiones como los padres nuestros y que las aves marías eso está prohibido por la iglesia y por la biblia perdón sin embargo si vamos al el evangelio de san lucas en capítulo 11 versos 1 y 4 dice así vamos a leerlo dice un día el señor jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo señor enséñanos a orar así mismo Juan enseñó a sus discípulos verso 2 dice les dijo entonces cuando oren o sea no les dijo una vez nada más lo van a orar o lo van a repetir sino dijo cuando oren cada vez que oren así sea cada 10 minutos cada media hora cada hora dice cuando oren digan padre santificado sea tu nombre que venga tu reino danos cada día nuestro pan cotidiano y así les empieza a enseñar el padre nuestro o sea él está diciendo que pueden repetirlo cada vez que se dirijan al padre o cada vez que hagan oración ellos tienen que repetir esa oración es una oración como lo decía el hermano Javier es una oración que tenemos por excelencia es una oración que tenemos por recomendación del mismo señor Jesucristo bueno hasta aquí les dejo mi aporte para que mis hermanos complementen esta enseñanza Dios me los bendiga muchísimas gracias Frankie Garcés por tu aportación y de una vez queremos despedir a nuestra hermana Susy Levario porque ella tiene un compromiso pero se tomó el tiempo para estar con nosotros en este día bueno en esta noche para acompañarnos y apoyarnos con esta formación Susy Levario muchísimas gracias por haber hecho tiempo para compartir con nosotros muchas gracias a ustedes muchas gracias aunque no no termino este programa pues yo encantada de participar aunque sea un poquito y pues recuerden que todavía están los regalitos aquí esperando otra vez los vuelvo a mostrar este es un rosario grandísimo muy hermoso se puede usar de decoración entonces este rosario es para la persona que conteste que nos dé dos razones por las cuales no debemos de estudiar con los hermanos separados entonces aquí tengo otros regalitos más de parte de todo el grupo de Mesa Redonda y de Rodrigo y sus amigos y unas pulseritas aquí bien bonitas bien padres así que pongan atención en todos los programas van a haber regalitos entonces para las personas que estén poniendo atención y que contesten pues se los hacemos llegar con mucho gusto y gracias a todos encantada Dios los bendiga tanto a los panelistas como a las personas que nos están viendo y un saludo a todos yo ya me tengo que retirar pero bueno ya mañana los veo y que mañana me hagan saber por favor quien quien contestó las preguntas correctamente para hacerles llegar estos detallitos con mucho cariño gracias y buenas noches a todos buenas noches Susy Levario bye bye bueno pues no sé si alguno de ustedes quiera por ahí aportar más para lo del padre nuestro este o ya lo dejamos ahí ya está contestado y pasamos a la siguiente pregunta creo que ya pasemos a la siguiente pregunta porque está contestado ok perfecto voy con Osmín Guerrero Osmín Guerrero quien es la criatura más perfecta que dice la biblia quien es la criatura más perfecta vamos a este debe de haber alguna cita por ahí o explícame quien es la criatura más perfecta adelante Osmín Guerrero el micrófono por ahí dos mil ya está prendido listos ok ok bueno la criatura más perfecta que Dios ha creado es la Virgen María ¿por qué? porque recordemos nosotros que Jesucristo dice que cada uno de nuestros cabellos están contados desde antes de la creación del mundo entonces también hay otro texto donde nos dice que de un molde eso está en el libro de Howe la cita no me recuerdo en este momento pero dice que de un molde imperfecto no puede salir nada perfecto entonces el molde que Jesucristo o sea la plenitud de la perfección Cristo es la plenitud de la perfección que quede claro no estoy diciendo que es la Virgen María pero que la criatura más perfecta es la Virgen María ¿por qué? porque si Cristo es la plenitud de la perfección y la Virgen María es el molde que Jesucristo utilizó para hacerse hombre la lógica indica que este molde debe ser perfecto entonces por eso es que nosotros decimos que la Virgen María es perfecta es más el catecismo de la iglesia nos lo dice también vamos a leer el catecismo de la iglesia en el numeral 144 numeral 144 del catecismo de la iglesia católica nos dice obedecer obedecer en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada porque su verdad está garantizada por Dios la verdad misma o sea es Dios la verdad misma de esta obediencia Abraham es el modelo que nos propone la Sagrada Escritura y la Virgen María es la realización más perfecta de la misma ahora vamos a leer el 148 del catecismo la Virgen María realiza de la manera más perfecta la obediencia de la fe en la fe María acogió el anuncio de la promesa que le traía el ángel Gabriel creyendo que nada es imposible para Dios según nos lo dice San Lucas 1.37 y dando su consentimiento o asentimiento he aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra no dice San Lucas 1.38 Isabel la saludó diciendo dichosa la que ha creído que se cumplirá las cosas que fueron dichas de parte del Señor San Lucas 1.48 por esta fe todas las generaciones la proclamarán como la bienaventurada entonces nosotros nos estamos dando cuenta aquí como la Sagrada Escritura nos está mostrando que ella es la bienaventurada es más cuando el ángel le dice llena de gracia en griego se dice que haritomene o que charitomene dependiendo el acento verdad es que haritomene o que charitomene que significa la toda santa la toda pura la sin mancha entonces una vez yo le pregunté a un pastor perdón el pastor pero que gracia y el pastor me dijo me respondió muy bien de hecho me dijo gracia es ausencia de pecado yo le dije muy bien excelente respuesta entonces bien como es que el ángel o sea Dios mismo a través del ángel saluda a la Virgen María la saluda como la llena de gracia no con la mitad de gracia no con un poquito de gracia no como la llena de gracia o sea la rebalsando de la santidad de Dios es por eso que la Virgen María al estar toda santa al estar toda santa toda inmaculada es capaz de transmitir esta santidad es capaz de transmitir el Espíritu Santo por eso es de que cuando ella fue a saludar a su prima Santa Isabel en San Lucas 1.41 dice que Isabel quedó llena del Espíritu Santo porque la Virgen María se lo pasó porque ella estaba rebosando ella estaba plena de toda esa santidad del Espíritu Santo Gloria a Dios muchísimas gracias el tiempo se agota y creo que quiero pasar a la siguiente a la siguiente pregunta porque me estoy estancando y voy con Rodrigo Andrés Calvo Bernal este Rodrigo ¿estás listo? listo ok los hermanos separados dicen que no se debe orar repitiendo que son palabrerías falsas repeticiones y pues a nosotros nos pegan bien duro porque siempre rezamos el Padre Nuestro o el Ave María y nos están diciendo que eso no es bíblico que no está bien ¿qué piensas al respecto? adelante pero Rodrigo con Biblia con Biblia ok bueno empezamos con Biblia esta es la Reina Valera 1960 ¿cierto? es que es que ellos son bien bíblicos y fuera de la Biblia no quiere nada claro está muy bien está muy bien entonces aquí vamos a mirar aquí está el verso vamos a ver capítulo 6 versículo 7 en el libro 7 a ver dice así se está enfocando dice y orando no uséis van a repeticiones dice la 1960 ok está la Reina Valera la protestante qué curioso vamos a ver esta es la Reina Valera 1909 ok una edición más fiel más original más antigua se los voy a mostrar para que no hay truco dice Reina Valera que está a la fecha 1909 y ahora vamos a ver cómo dice acá dice así Mateo capítulo 6 versículo 7 dice y orando no seáis prolijos como los gentiles que piensan que por su parlería serán oídos no dice van a repeticiones ok si lo ven aquí dice prolijos qué significa prolijos vamos a ir al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española prolijo largo dilatado con exceso cuidadoso esmerado si impertinente pesado molesto o sea no tiene nada que ver con las repeticiones incluso la palabra para prolijo es la G 945 y podemos ver qué significa usar muchas palabras parlotear hablar en exceso eh pronunciar sonido sin sentido si hablar incoherentemente y no tiene nada que ver con las con las con las malas repeticiones lo que sucede es que en la Biblia Reina Valera 1960 se alteraron muchas cosas de la Biblia Reina Valera original para qué para quitar para poder atacar con la Biblia de ellos eh atacarnos a nosotros y decir que nuestra Biblia está alterada si nuestra Biblia habla de no hablar largo de no de no hacer parlería si pero vemos la Biblia Reina Valera 1909 está aquí y habla de no hacer oraciones prolijas que es prolijo que yo haga oraciones al Señor te alabo te bendigo a Dios a vive y saltamos y hablar incoherencias chamba arranca arranca la carcacha y a la racacha y bla 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 y hacen oraciones de media hora de una hora saca la basura saca la basura saca la basura saca la basura la va la vajilla la va la vajilla la va la vajilla la va la vajilla y va a ir la va la vajilla pero en realidad precisamente lo que dice el texto original está atacando la tradición protestante de hacer oraciones largas sin sentido hablar por hablar hablar supuestas lenguas que no siempre son lenguas sino es por la charlatanería como para impresionar ya incluso se copian las lenguas entre ellos charrabanda randabra yanda randabra yandara entonces y a eso se refiere la biblia pero ellos para no sentirse atacados le cambiaron en la 1960 entre otros cientos de versículos le pusieron vanas repeticiones pero ni en el griego ni en las biblias reina barreras anteriores está validado ese término y es más es una sola palabra prolijos de donde sacan ellos que prolijos puedan volverse dos palabras vanas repeticiones si es solo una ellos le metieron eso para alterar y confundir a la gente ok entonces si quieren biblia bueno jesús repitió tres veces las mismas palabras cuando está orando el padre en el huerto de los olivos los salmos son repeticiones los judíos en israel rezan frente al muro de los lamentos y repiten y hacen así este movimiento cadencioso pero nadie yo no he visto ningún protestante yendo a israel y diciéndoles vean vean judíos la biblia prohíbe las vanas repeticiones no porque eso es un invento un añadido que le hicieron a la biblia reina valera protestante muchísimas gracias a la 1960 porque las 1909 en hacia atrás todas dicen prolijos o sea oraciones largas llenas de bla 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 de hablar por hablar gracias muchísimas gracias rodrigo andrés calvo se me acaba el tiempo este voy a pasar a la que sigue este voy a pasar con frankie garcés frankie garcés estás por ahí o ya te dormiste adelante frankie garcés muchas gracias hermano bueno pues la pregunta es directa y va a la yugular este esto no le va a gustar a muchos incluyendo nuestros hermanos católicos y protestantes este y quiero que me des tu opinión el evangelio se vende o es gratuito adelante frankie garcés no para nada el evangelio nunca se debe de vender como dijo san pablo varias veces que eso también lo dijo lo que has recibido gratis dalo gratis es lo que hacemos nosotros precisamente en esos momentos estamos llevando la palabra del señor estamos llevando la predicación estamos transmitiendo el mensaje y no estamos cobrando absolutamente un solo peso si y esto lo vemos contrario a lo que hacen los hermanos separados y de hecho lo hemos visto en mucha gente pidiendo bendiciones bendiciones entre comillas bendiciones monetarias estamos viendo que piden para que ellos puedan seguir trabajando para que ellos puedan seguir predicando el evangelio o si los invitan o quieren invitarlos a algún evento ellos piden primero una cuota una cooperación y eso no es voluntario de hecho este me han invitado a mi en muchos lados a predicar y siempre me han preguntado eso oiga hermano cuanto es lo que usted cobra el evangelio no se cobra yo no cobro absolutamente un solo peso un solo peso por llevar el evangelio por llevar el mensaje por enseñar lo poquito que yo sé a mis hermanos si a retiros de hecho y absolutamente no se ha cobrado un solo peso y de hecho lo que nosotros estamos haciendo y lo que se ha estado regalando dentro del programa ha sido con mucho cariño con mucho amor y sobre todo para la gloria del señor no se les pide una cooperación a ninguna persona y ahí están las personas que han recibido sus regalos que lo pongan en el chat si es mentira lo que yo estoy diciendo que se les ha pedido cooperación absolutamente nada lo que queremos nosotros es transmitir el evangelio como lo hicieron los verdaderos apóstoles llevarlo gratis el evangelio no se cobra el que tenga el que quiera cobrar el evangelio como dice San Pablo es porque él mismo se ha enviado a predicar dice San Pablo yo lo predico por obligación porque es mi deber predicar el evangelio si yo lo cobrara entonces no sería mi deber sería mi negocio y eso es lo que estamos viendo en estos momentos y lamentablemente hasta con hermanos católicos se ha visto ese tipo de situaciones Dios nos bendiga muchísimas gracias Frankie Garcés este nunca falta por ahí el que te anda vendiendo el chicle el chicle ungido o que te anda trayendo cosas de Jerusalén de la tierra de Israel o cosas así y muchos que se cotizan mucho muy caro y tenemos que entender que muchas de las veces si alguien te quiere regalar algo pues lo aceptas si es una ofrenda pero uno andar pidiendo uno no va a pedir absolutamente nada porque el evangelio se entrega gratuito ¿cierto? o has comprado chicles ungidos tú Frankie no para nada al contrario como dice siempre va a haber personas de buen corazón que tal vez al final de la prédica te regalen algo o te regalen a lo mejor para el puro pasaje y no hay ningún problema pero es se les acepta porque no se les puede tampoco rechazar rechazar exactamente pero que uno llegue y que pida una cuota o una cooperación eso ya es vender el evangelio eso ya va en contra de la palabra del señor hay otros que andan vendiendo sus libros y andan causando controversia refutando a los apologistas católicos para poder vender un libro para poder hacerse famoso otros andan buscando fama y muchos fíjate bien y yo preguntaba si el evangelio era gratuito este porque también muchos no les interesa el dinero les interesa la fama ese es un pago de ellos si exactamente de hecho yo hace rato volví a comentar en una publicación de este de este señor que anda vendiendo sus libros y le volví a decir ya te he invitado muchas veces llevo más de cuatro meses buscándote invitándote y no quieres pero te vuelvo a hacer la invitación quieres debatir bíblicamente conmigo y tú lo único que quieres es buscar fama es hacer que la gente te conozca para que mucha gente que no tenga conocimiento se vaya a su a su iglesia virtual y entonces tenemos un grave problema tenemos que instruir a la gente y la gente tiene que deberas ponerse a estudiar dice dice por aquí está escribiendo Jorge Luis dice que estos libros están muy buenos dice para ponerlos en la pata de la mesa bueno pues muchísimas gracias Frankie Garcés voy a pasar con la última pregunta y me voy a ir con Osmín Guerrero Osmín esta pregunta yo quiero que seas claro conciso y macizo porque y ve activando tu micrófono por favor porque se nos acaba el tiempo este porque muchos hermanos no entienden esto y es necesario que lo aprendan de una vez para que no anden haciendo sincretismo religioso y trayendo tendencias protestantes a nuestra Santa Madre Iglesia a los ministerios ¿qué es el ecumenismo? bueno pues el ecumenismo es un movimiento religioso que surgió por la gracia del Espíritu Santo y fue creado con el fin de restablecer la unidad que la iglesia de que Jesucristo fundó por ejemplo Jesucristo de hecho el quiere el ecumenismo por ahí vamos a encontrar nosotros protestantes que dicen que el ecumenismo es satánico que el ecumenismo no viene de Dios y que un cristiano no debe ser ecuménico pero bien aquellas personas que dicen que el ecumenismo no es de Dios hay que decirles que lean más la Biblia porque Jesucristo si quiere el ecumenismo ¿qué es el ecumenismo? el ecumenismo es restablar la unidad de la iglesia que un día se rompió debido a las herejillas debido a aquellas personas que por ambición del dinero por ambición de fama por ambición de ser ellos los números unos y quererle quitar el puesto a otros es que vienen y predican de una manera distinta distorsionando la palabra de Dios ahora bien no hay que confundir ecumenismo con la tolerancia a la mentira porque tenemos dentro de nuestra iglesia hermanos católicos que dicen es que hay que ser ecuménico hay que ir al culto protestante no eso no es ser ecuménico eso es ser un católico aguado un católico tibio un católico flojo un católico verdadero se prepara se forma conoce la Biblia conoce los documentos de la iglesia y después de que conoce eso va y dialoga con hermanos protestantes para acercarlos a la verdad el ecumenismo es tratar de ir y dialogar con aquellos hermanos de aquellas cosas que nos unen de aquellas cosas que tenemos en común y dialogar sobre aquellas cosas que no son en común y que ellos no están de acuerdo y nosotros bíblicamente les vamos a mostrar en que lo que la iglesia está haciendo es lo que Cristo y los apóstoles mandaron porque la iglesia no solamente enseña Biblia la iglesia también enseña la sagrada tradición que es la enseñanza apostólica recordemos que Jesucristo dijo en San Mateo capítulo 28 versículo 20 vayan y enseñen todo lo voy a leer porque puede ser que les esté dando el texto erróneo entonces lo vamos a leer San Mateo les dije capítulo 28 lo voy a leer desde el 19 San Mateo 28 19 dice así vayan pues a la gente de todas las naciones y hagan los mis discípulos bautizos en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo efectivamente era el versículo 20 que les estaba dando y enseñenles dice como dice Jesucristo y enseñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes entonces ¿qué es enseñar todo? muchos dicen enseñar la Biblia no mi hermano enseñar todo no es enseñar la Biblia si es enseñar la Biblia pero además de eso es enseñar también la enseñanza apostólica la sagrada tradición porque como el apóstol San Pablo nos dice en lo que es primera carta de los Corintios capítulo 15 porque yo mismo recibí esta tradición y que si ustedes no se mantienen en esa tradición tal como yo la recibí habrán creído en vano en otras Biblias dice se condenarán entonces por eso nosotros debemos saber por ejemplo ¿cómo sabemos nosotros que lo que está en la Biblia no es todo? vamos a leer en San Juan San Juan 20 20-30 San Juan 20-30 dice y Jesús hizo muchas otras señales milagrosas delante de sus discípulos las cuales no están escritas en este libro fíjese no están escritas entonces ¿cómo la iglesia va a enseñar todo eso que Jesucristo hizo? y dijo si no está escrito todo dice el versículo 31 pero estas han sido escritas para que ustedes crean en Jesús que es el Mesías el Hijo del Dios y para que creyendo tengan vida por medio de él ahora vamos a leer San Juan 21-25 San Juan 20-30 leímos de primero ahora vamos a leer San Juan 21-25 nos dice y Jesús hizo muchas otras cosas tantas que si se escribieran una por una creo que en todo el mundo no cabrían los libros que habrían de escribirse por esa razón la iglesia cuando comenzó a predicar lo hacía a viva voz cara a cara como lo dice San Juan el discípulo más amado de Jesús en la segunda carta San Juan vamos a buscar segunda carta San Juan segunda carta San Juan versículo 12 nos dice tengo mucho que decirles a ustedes pero no quiero hacerlo por carta fíjense bien no quiero hacerlo por carta en otra Biblia dice no quiero hacerlo por escrito dice no quiero hacerlo por carta espero ir a verlos y hablar con ustedes personalmente para que así nuestra alegría sea completa o sea como va a ser la alegría de todos los cristianos completos enseñar aquello que no está escrito aquí en la palabra de Dios enseñar lo que está escrito tanto como lo que no está escrito entonces es allí como nosotros poseemos la plenitud de la verdad revelada por Dios enseñando la enseñanza apostólica la sagrada tradición no hay que confundir tradición de hombres como la sagrada tradición la tradición de los hombres es que se yo digamos celebrar una cierta fiestecita por ahí o que se yo ir a tomar o que se yo digamos celebrar un acontecimiento cultural esa es tradición de hombres pero la sagrada tradición es la enseñanza apostólica para que no se confundan gloria a Dios no sé si hasta allí aclaré todo o tienen alguna otra pregunta no muchísimas gracias quiero pasar con con mi hermano Rodrigo a ver si quiere agregar algo a lo que es el ecumenismo Rodrigo Rodrigo sí bueno el ecumenismo es como ya lo dijo el hermano es un movimiento busca la unidad en la iglesia pero la unidad no es el secretismo religioso tú crees esto yo pruebo esto lleguemos a un acuerdo miremos a ver que creemos los dos no 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 es para traerlos de nuevo a la iglesia de Cristo y los debates unos encuentros ordenados moderados eso se come mismo ahora desafortunadamente hoy en día toca hacer este ecumenismo con ciertos grupos que se hacen llamar católicos y que en realidad son sismáticos por ahí vemos páginas católicas entre comillas católicas como perdón no voy a decir aleteia que son páginas antipapa son sismáticas no como vaticano católico y hay predicadores que enseñan las parroquias que están están patrocinados por estas páginas por aleteia por vaticano católico y son páginas antipatistas antipapa con ellos no creo que se deba hacer un ecumenismo ellos ya conocen la verdad están apurando están renegando de la verdad y pues los predicadores que son patrocinados por estas por estas páginas son herejes son herejes aunque aunque parezcan muy buenos aunque el predique de parroquias si están patrocinados por herejes por ende tienen que tener algo de elegía eso no no los apadrinan de gratis entonces la idea es que el ecumenismo sea para atraer a la gente a la iglesia católica la comunión con la sede principal que es Roma y con todas las demás sedes de la iglesia católica y no no llevarlos a la iglesia católica que es una secta protestante ni a la iglesia guadalipana que esa es otra otra imitación barata de la iglesia católica ni llevarlos a los africanos con todo el respeto que merecen los africanos que a veces son más católicos que estas sectas que acabo de nombrar si y es digamos es traerlos a la comunión perfecta de la iglesia nada más entonces si ustedes tienen algún predicador que conocen que están patrocinados por estas páginas como de ella como vaticano católico apártense apártense porque ellos no les van a enseñar doctrina católica les van a enseñar doctrina sede vacantista igual que galada y todo este tipo de personas muchas gracias muchísimas gracias Rodrigo y de hecho que más no sé si mis hermanos están de acuerdo que más es hablar de ecumenismo que el documento del sacrosanto concilio vaticano segundo el unitatis red integration de nuestra santa madre iglesia que habla precisamente de eso de promover la restauración de la unidad entre todos los cristianos es uno de los fines principales dice que se ha propuesto el sacrosanto concilio vaticano segundo puesto que única es la iglesia fundada por cristo aun cuando son muchas comuniones cristianas que se presentan a los hombres como la herencia de jesucristo todos se confiesan discípulos del señor pero sienten de modo distinto y siguen caminos diferentes es por eso que se hizo el el ecumenismo y por ejemplo ese es en el numeral uno pero si paso al cuatro dice aquí que todos tenemos que unirnos en una misma eucaristía dice aquí porque al final tiene que ser así todos nos tenemos que unir en la misma eucaristía eso es pues la la posición de la iglesia mira dice aquí en el numeral cuatro todo esto realizado prudentemente y pacientemente por los fieles de la iglesia católica de la iglesia de la iglesia católica conducen al bien de la equidad y la verdad de la concordia y de la unión para que poco a poco por esta vía superados todos los obstáculos que impiden la perfecta comunión eclesiástica todos los cristianos se congreguen en una única celebración de la eucaristía no es todos los católicos nos vamos para el culto protestante no para que todos los cristianos nos unamos en una sola eucaristía bueno pues muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron mirando ya con este con esta última último tema terminamos y cerramos el programa este muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron aguantando por casi una hora y la gente sigue ahí muchísimas gracias por estar con nosotros este vamos a despedirnos Frankie Garcés te puedes despedir por favor sí claro que sí muchas gracias a todos mis hermanos que estuvieron conectados que estuvieron que están cada ocho días siguiendo la palabra del Señor a todos mis hermanos por este es una bendición muy grande para todos ustedes solamente les quiero aconsejar recuerden lo que dice primera de Juan capítulo 4 verso 1 examinen los espíritus para ver si vienen del Señor no cualquier persona que les diga yo tuve un sueño y me habló el Señor entre sueños quiere decir que es realmente cierto porque Hebreos 1 1 dice que ahora el Señor se manifiesta mediante su Hijo Jesucristo o sea la palabra del Señor y solamente me resta decirles lean la palabra del Señor sigan permanezcan y fue un gusto volver a regresar con ese hermoso grupo con todos mis hermanos una bendición tan grande poder estar aquí tuve un poquito de problemas pero gracias a Dios ya estoy aquí otra vez de regreso Dios me los bendiga y estamos en contacto hasta la próxima Dios me los bendiga Muchísimas gracias Frankie Garcés y acuérdate que no nada más se necesita tu familia si el Señor te dio un don es para la edificación de su iglesia y si todos somos parte del cuerpo del Señor creo que es necesario que busquemos seguir evangelizando Muchísimas gracias por el esfuerzo sabemos que vienes de trabajar y llegaste directo al servirle al Señor Muchísimas gracias Frankie Garcés como dice la palabra prediquen a tiempo y a desnudo y gracias a ustedes por invitarme Dios bendiga Gracias Gracias Frankie y voy a pasar ahora con mi hermano Osmin Guerrero Osmin Muchísimas gracias por siempre estar con nosotros apoyándonos Es un gusto para mí verdad a mí desde siempre me ha gustado el compartir la palabra de Dios y sobre todo pues el tratar de hacer que aquellos hermanos que conocen o no conocen conozcan mucho más siempre desde que yo inicié este ministerio de la evangelización pues el Señor siempre me ha puesto en mi corazón eso llevarle la palabra de Dios a muchos hermanos llevarles ese mensaje llevarles también o enseñarles a aquellos hermanos que no conocen su fe enseñarles sobre nuestra fe enseñarles cómo defender nuestra fe porque es necesario defenderla el apóstol San Judas nos dice que hay que defender la fe hay que pelear la batalla la buena batalla porque dice que se introducirán lobos feroces falsos maestros falsos profetas es más el apóstol San Pablo también nos lo dice en Hechos 20 29 Hechos 20 29 nos dice porque sé que después de mi partida os han de asaltar dice o sea es un asalto el que están haciendo asalto nuestra fe nos están robando nuestra fe los han de asaltar lobos voraces que no que destrozarán el rebaño dice eso nos van a despedazar con sus herejillas con sus engaños dice y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que sembran doctrinas perversas con el fin de atraerse para sí discípulos si usted ve por ahí un hermano que le anda diciendo o que se anda proclamando él solo diciendo que es teólogo y que como él no hay otro y diciendo que la predicación del hermano Julano la predicación del Sutano no sirve y de que él vende sus prédicas porque sus prédicas son de calidad entonces no siga ese hermano ese es un hermano lobo Cristo no vendía sus prédicas que no me venga a decir que sus prédicas son de calidad porque no existe mejor de calidad de prédicas que las de Cristo más sin embargo Cristo nunca vendió su palabra nunca por eso yo no lo hago tampoco tengo ya como ocho años de estar enseñando aquí en la parroquia San Judas y nunca nunca he vendido la palabra de Dios y no lo pienso hacer lastimosamente este hermano está acostumbrado porque allá en el protestantismo él vendía y cobraba diezmo y como aquí la iglesia católica no cobra diezmo entonces viene él y vende sus prédicas y sus cd's a unos precios desorbitantes a unos precios demasiado exagerados y sobre todo que va a quitarles la lana a la gente pobre del Salvador de Guatemala de Honduras y de otros países oremos por este hermano para que realmente se convierta y no vende diciendo vendiendo sus falsos discos de falsas conversiones que el Señor les bendiga de estos existen muchos muchas personas y también muchas personas que guiados por un espíritu de perdición han querido imitarnos y nos han atacado y han querido cerrar nuestro canal y han querido hacer sus canales de mesa redonda han querido evangelizar pero con un propósito el de afectar a los demás el de hablar mal de los demás el querer pegarnos en los tobillos para tumbarnos pero eso no va a pasar lo que empieza bien termina bien muchos son los que han querido imitarnos ya ha habido varios intentos pero sobre todo pero al final pues fracasan porque sobre todo el Señor siempre está cuidando de sus hijos por eso es que seguimos en pie y siempre estamos evangelizando y Dios nos libre un día de cobrar un solo peso amén bueno pues muchísimas gracias por habernos acompañado voy a voy a despedirme yo también pues yo creo que aquí pues la parte este más importante son ustedes muchachos por eso es que hablaba con Frankie Garcés porque Dios les ha dado una una sabiduría muy grande y un don un carisma para explicar la palabra de Dios gracias por permitirme ser parte de este programa gracias por permitirme servir junto con ustedes es un honor ahorita me apuesto y me apuesto tranquilo porque sé que puse mi granito de arena al servicio del Señor mi nombre es Javier Morales gracias por haberme permitido ayudar en este programa cedo la palabra a nuestro hermano Rodrigo Andrés Calvo Bernal este programa es pregúntale a Rodrigo y sus amigos y los dejo con él buenas noches y sobre todo algo que dijo yo quiero recordarles lo que decía el Papa Juan Pablo de Feliz Memoria que decía los cuatro deberes que un cristiano tiene con la fe conocer su fe vivir la fe enseñar la fe y defender la fe así es de que no se deje engañar si usted falló en uno de los pasos es tiempo todavía de volver a agarrar y volver a comenzar a conocer la fe vivir la fe enseñar la fe y defender su fe Dios lo bendiga buenas noches buenas noches buenas noches Javier buenas noches hermano Franky Franky perdón mi hermano Osmin muchas gracias por estar al pie del cañón ustedes saben que aquí todo es gratis todos nuestros seguidores lo saben y como bien han dicho si definitivamente cuídense de los lobos cuídense de los lobos fuera y dentro de la iglesia cuídense de los sismáticos y de de los payasos de los payasos que predican maquillados de los que predican patrocinados por páginas sismáticas y que cobran sus predicaciones a precios pues ni que ni que fueran Bill Gates y ni siquiera o sea digamos que Bill Gates predica sus productos los enseña nosotros estamos enseñando el evangelio que es gratis no se dejen engañar no se dejen envolver de estos lobos y ahorita que hablaba Osmi me causaba gracia porque él citó a Judas y una vez yo debatiendo con un hermano protestante la mayoría desconoce que hay una carta de Judas en la Biblia y hablando con él decía uy miren la Biblia católica tiene la carta de Judas Iscariote pero no sabían que es la carta de Judas Tadeo en las Biblias protestantes también está la carta de Judas es una sola hojita justo antes del apocalipsis para los católicos y para los protestantes que muy seguramente no saben que existe esa carta de Judas entonces es la carta de Judas Tadeo no de Judas Iscariote esa es la otra aclaración que quería hacerles para que no se vayan a a a escandalizar bueno hermanitos como saben esto es un esfuerzo de todos nosotros que aportamos nuestro granito de arena con mucho amor para ustedes que queremos predicarles el evangelio que aprendan a defender su fe si y aprendan también a enseñar su fe y si no la pueden enseñar por lo menos compartan este video si para que los demás católicos conozcan su fe y no se dejen engañar de tanto me que trepe miren que esta semana o esta mañana precisamente alguien que me envió a mi a mi chat de facebook me dijo mire mire los casi todos los católicos están saliendo y se están yendo a nuestras iglesias yo le dije claro eso estaba predicho el mismo Jesús los apóstoles dijeron que en los últimos tiempos habría muchos lobos y y muchos irían detrás de muchos de ellos con comezón de oír irían detrás de sus falsas enseñanzas para escuchar fábulas y novedades y eso eso es bíblico eso es bíblico yo le dije claro lo que usted me está diciendo es bíblico y se molestó pero es la realidad hoy en día hay muchos lobos hay falsos cristos en el protestantismo por montones falsos apóstoles falsos profetas falsos pichones falsos pichones sí sí hablando 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 de pichones hablando de pichones antes de que se me olvide hermanos hermanas queremos comunicarles que a partir de el lunes ya tenemos nuestro canal de mesa redonda pues antes de que se nos pase lo vamos a poner en el canal de mesa redonda de facebook y también por aquí este a ver si a ver cómo le hacemos para que nuestros hermanos que están ahorita en mesa redonda nos sigan a mesa redonda a la nueva casa sí les vamos a estar informando revisen nuestro facebook ahí está ya el link de nuestra página porque ahí vamos a hacer el resto de las transmisiones agradecemos a Gibran como siempre por habernos prestado su canal pues todo como les iba diciendo hoy en día cualquiera que aparece por internet se declara profeta se declara apóstol evangelista evangelista de todo marciano inspirado extraterrestre se declaran lo que quieran súper apóstol pero recuerden que en Dios todo tiene un orden su iglesia es una y no cualquier monigote que se come una frijolada y empieza a predicar pues con indigestión pues hay que hacerle caso ¿no? porque expertos para engañar hay en este mundo avivatos es lo que hay pero Jesús nos dijo ¿no? ser mansos como palomas pero astutos como serpientes no nos dejemos engañar seamos mansos pero no mensos no revolvamos nuestra fe somos cristianos católicos los grupos cristianos que existen por historia que existen por biblia los demás como ya lo mencionó nuestro hermano Józmín son protestantes de primera segunda tercera generación hasta los de primera generación los podemos llamar cristianos según el catecismo de la segunda para adelante que venga el diablo y esconde bueno hermanos no se les olvide compartan este video manito arriba manito abajo pero hagan algo ¿sí? y nos vemos hasta alguien alguien se ganó la cama ángula gigante la decorativa creo que no bueno vamos para la próxima entonces para la rifa de todas maneras voy a vamos a revisar el chat a ver si alguien respondió y si algo entonces anunciamos el próximo programa el ganador de de este de esta rifa de hoy no se angustien y que el señor y la virgen santísima nos bendiga en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén feliz noche a todos bendiciones bye bye y Gracias por ver el video.